Porque Si me siento aquí Si tú ya no me quieres más Si yo sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele aceptar Me he cerrado a ti A creer que decía Que tú no me amas Eres otro amor Que es lo mejor que yo Pero me duele aceptar Si me doy estar solo Tengo que haberte tenido Quiero ser toda la vida contigo Que se hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido Realmente estoy solo Solo Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Quiero ser toda la vida contigo Que se hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Porque todo lo vivido Soy solo Soy solo Como lo hacías tú Como te extraño Quiero verte en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este amor que más corte Y nada te consuela Corazón Como te extraño Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Quiero estaría por mirarme En el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz Y me pongo a llorar Como un niño ¿Cómo te extraño? ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, versabas en él ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo cariño y yo sin saber Oye, yo decido si quieres irte Haz lo que aunque me duela es mejor Y no voy a olvidarte, yo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Hoy quiero decirte, si quieres irte Haz lo que aunque me duela es mejor Y no voy a olvidarte, yo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Ok, esto también lo habíamos pedido por ahí Ahí subiéndole un poquito el ritmo Para zapatearlo un poquito, eh Con grupo chumbado y no podía faltar, eh Y esto dice, esto dice así Y era feliz su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el ojo de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde que ella, antes de extraño Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Te he vuelto, alegría Que te escribe a primer Socribe en ella que en era Que te mandaba flor En primavera Pero por la vestiría Por siempre sin tarjeta Te mandaba tu ramito Pero por siempre sin tarjeta Te escribí a primer Socribe en ella que en era Que te mandaba flor En primavera Pero por la vestiría Por siempre sin tarjeta Te mandaba tu ramito Y por siempre sin tarjeta ¡Aplausos! 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 Lonely, Lonely, Lonely not the rebound Party, Party, Party not the rebound Lonely, Lonely, Lonely not the rebound ¡Eso! ¡Qué buenísimo! ¡Eso es para ti! ¡Para ti Chona! ¡Ja, ja! Incomparable La vida es un día de una famosa persona Todo labroso con el apodo de Chona Todo labroso con el apodo de Chona Su marido dice ya no se piensa en ella Que a Dios va a lo bailar si se compra una botella Que a Dios va a lo bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera Y la Chona luego lo busca bailador Y la Chona luego lo busca bailador La gente la mira y poniendo a gritar Rabo, Rabo, Chona, nadie te puede igualar Rabo, Rabo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Algo que le toque Ella baila de todo No caen en su toque Y ahora sí Vaya, vaya Vamos todos A mí Esto es para mi mamá Y para Israel Y para Israel Y para Israel Hay una famosa persona Todo labroso con el apodo de Chona Todo labroso con el apodo de Chona Su marido dice ya no se piensa en ella Que a Dios va a lo bailar si se compra una botella Y a Dios va a lo bailar si se compra una botella Se arranca tumbado con la primera canción Y la Chona luego lo busca bailador Y la Chona luego lo busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Rabo, Rabo, Chona, nadie te puede igualar Rabo, Rabo, Chona, nadie te puede igualar Y el coloche se mueve Y la tienda le grita No me corte el coloche Y el coloche se mueve Algo que le toque Que lo baila el sol Por el sol Baila, baila Incomparable ¿Qué pasa mis quienes somos? Ok, ahí se fue la chonita Al estilo de loco tumbado, eh Y la gente soltera con la palma arriba Soltero, rotero Eso, que buenísimo, eh Continuamos, mamá ¿Qué te dice? ¡A vaya, vaya! Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir Y con su traje Y a la culebra Mirando así Y yo grité ¡Ay, qué culebra! Y yo grité ¡Ay, qué culebra! Y yo grité ¡Venga! 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 Mira con la molienda ¡Venga! 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 Mirándola conmigo, que fuerte lo sé Arriba la mujer, arriba la mujer Una palmadita, una palmadita ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! ¿Y cómo dice? ¡1, 2, 3, 4! ¡Oye, elevado! ¡Ja, ja! ¡Vaya baja! ¿Y tú sabes quiénes somos? ¡Incomparables! Fue pa' tumbar, eh Y continuamos con más ahí Música bonita, música rica pa' que siga bailando Y disfrutándome esta noche de concierto Y eso dice así No te me subas el cocono No te me subas el cocono No, nina, no va a cocono, va a cocono ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Ey! No, 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 va a cocono, va a cocono No, 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 va a cocono, va a cocono No te me subas el cocono No te me subas el cocono No, nina, no va a cocono, va a cocono No, no, va a cocono, va a cocono No, no, va a cocono, va a cocono Tres Dos Uno Tres Dos Tres 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 No, 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 tocalo, tocalo No, 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 tocalo No te resuelves, tocalo No te resuelves, tocalo No, nena, no, tocalo, tocalo Así, mami No, 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 tocalo No, 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 tocalo No, 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 tocalo No, 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 tocalo Y saludos a Jorge Filpaciones Mejía Dice ahí, saluditos ahí Muy cordiales, vamos a cordiales Más, menos de riesgo Uh Con la sabrosura, pones a morir 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 Swick, tiene, tiene, swing, baila, swing, y goza, swing, 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 swing. ¡Vaya! Y ahora sí te vayan a las chicas de Comité, Zatacú, de Piché Gracias, gracias Y viene y baila y goza con mucho Y viene y baila y goza Sí, sí, sí Moviendo la calle La derecha Y tienes que bailar mi bolsa 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 Yo te lo quiero Música Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Dame tu caramelo Eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo Eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo Eso es lo que yo quiero, dame tu caramelo Eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, que sea lo que yo quiero Dame tu caramelo, que sea lo que yo quiero Dame tu caramelo, que sea lo que yo quiero Dame tu caramelo, que sea lo que yo quiero Dame tu caramelo, que sea lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo Gracias, muchas gracias por el apoyo Bueno grupo Tumbaum, que se dan un pequeño descanso regresamos en un momento